Bueno, voy a comentar un libro de Terry Smith que se titula ¿Qué es el arte contemporáneo? Publicado originalmente por Chicago University Press en el año 2009 y traducido en el año 2012 en la editorial Siglo XXI. Ya hice una pequeña intervención en Facebook sobre esa traducción que es una traducción que firma Hugo Salas y comenté que la traducción me parece que tiene bastantes defectos y que términos de la historia del arte están confundidos. Hay muchos nombres con erratas y bueno, es una pena porque el libro es un libro bastante importante. Es un libro que he estado recomendando a mis alumnos en crítica de arte, en movimientos artísticos contemporáneos, en música y fenómenos culturales en estos últimos años y no había leído la traducción pero finalmente me animé y la he estado leyendo y revisando y también me he vuelto a enfrentar por tanto al texto. Tengo que decir que leyéndolo ahora una década después, es decir, diez años después de que se publicara en la edición en inglés, me parece más flojo, me parece que ha pasado mucho el tiempo y que en cierta medida algunas de las tesis que aquí se mantienen se han erosionado, lo cual no quiere decir que carezca ya completamente de interés. Voy a hacer, como siempre, un comentario de este volumen de Terry Smith que cuando en esta solapa dice que es profesor Andrew Mellon de la Cátedra de Historia y Teatro del Arte Contemporáneo de la Universidad de Pittsburgh, que es profesor en la Universidad de Sydney y que ha dado clase también allí en Australia y autor de libros como Transformation in Australian Art, ha escrito también sobre modernismo y arte aborigen, sobre arte y diseño en América, también su libro The Architecture of Aftermaths y también el libro Contemporary Art World Currents. En este libro que tengo aquí en mis manos trata las siguientes cuestiones, bueno, tiene una introducción sobre la cuestión genérica del arte contemporáneo, la primera parte está dedicada a la relación entre museos de arte moderno y contemporáneo, la segunda a los espectáculos en arquitectura y en escultura, la tercera a los mercados globales y locales, la cuarta a lo que llama contracorrientes sur-norte, la quinta a los tiempos y lugares y luego tiene una sexta que se titula Una hipótesis para la historia del arte. Bueno, comienza el libro señalando que la tarea de hablar desde una universidad supone la obligación de analizar el arte y las ideas de nuestro tiempo y del pasado con pasión y detenimiento, con el propósito de ofrecer descripciones constructivas y observaciones independientes. Es algo con lo que estoy completamente de acuerdo. La profesión del arte contemporáneo entonces comienza por enfrentarlo a sus propias preguntas, por reconocer que esas preguntas entre muchas merecen ser tomadas en cuenta y que no es posible dejarlas pasar librándose al posterior juicio o al juicio de la posteridad. Es decir, lo que le interesa es el cuestionamiento del arte y no ese topicazo que dice que no tenemos la suficiente distancia histórica para analizar el arte de nuestro tiempo. Bueno, como dije, el primero de los capítulos se titula El arte por dentro y comienza diciendo que ninguna idea acerca del arte contemporáneo ha logrado imponerse tanto aquella según la cual se puede y se debe incluso carecer de cualquier idea al respecto. Lo que le interesa es cómo abarcar el arte de hoy en su totalidad y cómo analizar el arte desde la cuestión de qué es ser contemporáneo y sobre todo entendiendo que ser contemporáneo no es hacer algo así como dar un abrazo ciego al presente. Le interesa saber cuáles son los relatos que producimos hoy y cómo el arte es un espejo de lo que acontece, un espejo también que tiene algo de disenso autorizado. Y también qué medida del arte tiene que ver con ensayos provocativos, con gestos dubitativos, con objetos equívocos, con proyecciones tentativas, con proposiciones inseguras o previsiones esperanzadas. Y cómo todo eso configura ese magma tan interesante del arte de la actualidad. En el fondo reconoce que la cuestión que aquí late es la de una ontología del presente, esto es, qué significa existir en las condiciones de la contemporaneidad. El primer artista al que propiamente nombra es a Damien Girs y lo que fue el movimiento de los Young British Artists y cómo Damien Girs se convierte en una celebridad y es una celebridad de este momento en el que comienza a pensarse lo contemporáneo a partir de los tres significados fundamentales del término. Lo inmediato, lo inmediato, lo contemporáneo y lo contemporáneo, dice la traducción, es decir, aquello de lo que somos contemporáneo. Contempus comenzó a utilizarse y continúa en uso debido a la capacidad de hacer referencia a una multiplicidad de relaciones entre ser y tiempo. La contemporaneidad es el atributo más evidente de cualquier representación del mundo. Y así señala Terry Smith que dentro de la contemporaneidad se enfrentan al menos tres conjuntos de fuerzas de manera incesante. El primero sería la propia globalización y sobre todo la sed de hegemonía frente a una diferencia cultural creciente y sobre todo esa sed de control del tiempo frente a la proliferación de temporalidades asincrónicas y también esa urgencia de la globalización que es la globalización extractiva y apropiativa. En segundo lugar, el otro gran rasgo de la contemporaneidad es la desigualdad entre personas, clases e individuos que es la base de los deseos de dominación que abrigan los estados, las ideologías y las religiones pero también frente a ellos estarían los sueños emancipatorios, los sueños de liberación. Y por último nos encontraríamos, dice Terry Smith, burdamente inmersos en un infopaisaje o mejor dicho en un espectáculo, una economía de imágenes o un régimen de representación capaz de permitir la comunicación instantánea y minuciosamente mediada de cualquier información o imagen a cualquier lugar del mundo. Superada la era de los grandes relatos en el sentido heliotag o de la posmodernidad, él distingue tres corrientes fundamentales en el arte, la primera de esas corrientes sería una corriente que acepta gozosamente los acontecimientos de la economía neoliberal, del capital globalizado y de las políticas neoconservadoras y se encontraría sobre todo en esas dinámicas artísticas en las que aparecen artistas como Damien Hirst y los Young British Artists, Julian Schnabel, Jeff Koons o también Takashi Murakami, que asocia o que viene a calificar Terry Smith con una suerte de, lo llama así, retrosensacionalismo. Bueno, dentro de esa dimensión del retrosensacionalismo también se encontraría otra serie de artistas que intentan renovar los imperativos del modernismo como serían Richard Serra, Jeff Wall o Gerhard Richter y a esta tendencia la llama Terry Smith remodernismo que sería en cierta medida retrosensacionalismo y remodernismo los dos elementos decisivos de la estética de la globalización. Entre estas dos tendencias o tomando elementos de unas y de la otra se encontraría aquella posición que siguiendo términos de Guy Debord y de su famosa crítica de la sociedad del espectáculo se puede llamar espectacularismo y este espectacularismo está encarnado, por ejemplo, por la obra de Matthew Barney pero también por la arquitectura de Frank Gehry. El segundo gran asunto del arte contemporáneo es el que tiene que ver con el cambio cultural mundial y con el giro poscolonial y esa dimensión del arte decolonial o poscolonial también ha ido apareciendo de una forma frecuente en el ámbito de las bienales y como a partir del año 1989 se va a producir un desplazamiento del arte moderno y contemporáneo en el que arte moderno y contemporáneo van a seguir caminos diferentes aunque van a seguir influyendo en la configuración de los museos. También entiende que dentro de esos cambios globales se encontraría la situación del impacto de los nuevos medios de comunicación electrónica y cómo ha afectuado a las estructuras conceptuales, sociales y materiales y aquí también tendría que hablarse de los artistas que se incluyen dentro del New Media o del NetArt. Curiosamente este libro a esa cuestión del NetArt o del impacto de los nuevos medios no le concede más que esta pequeñísima referencia en la página 23 y luego lo olvida de una forma, yo tengo que decir, sencillamente lamentable. Y el tercero de los asuntos fundamentales es lo que llama el cambio generacional y sobre todo cómo ha ido cambiando la estructura del poder y los estilos de lucha y cómo aparecen nuevas potencialidades interactivas en esos distintos medios materiales en función de esas redes de comunicación virtual y cómo los artistas tratan de aprenderlo inmediato, captar la naturaleza del tiempo a partir de esos sistemas mediáticos y del humor característico de nuestra época y sobre todo son indagaciones sobre la naturaleza de la temporalidad. La primera parte del libro se titula Museos moderno y contemporáneo y el primero de los capítulos de esta primera parte se titula Remodernizando Manhattan y lo que aquí aborda es la cuestión de la ampliación y la construcción del nuevo Museo de Arte Moderno es decir, la ampliación del MoMA y cómo esa ampliación del MoMA, ese nuevo edificio construido por Yoshio Taniguchi pues supone también una reordenación de las colecciones y menciona esa famosa frase que parece ser que Taniguchi dijo al Consejo de Administración cuando estaba preparando el proyecto de la modificación y la construcción del nuevo MoMA que dijo, denme sus millones y les construiré un museo sobrio denme más millones y lo haré desaparecer. El arquitecto se presenta así como un ilusionista que propone un refinamiento aún más caro o cada vez más caro y sobre todo como esta modificación del museo pues cambió el orden de las colecciones y la relación que tiene el público y los especialistas con ello empezando por el atrio donde se colocó el obelisco roto de Barnett Newman y cómo se fueron diseñando las salas y el recorrido por las salas de arte moderno y los espacios para el arte contemporáneo. Bueno, en toda esta parte del artículo o del texto Terry Smith cae en un descriptivismo bastante vulgar es una especie de artículo casi de carácter periodístico que está muy al filo de cómo están colocadas las obras sin entrar en muchas cuestiones analíticas hablando a veces de, bueno, aquí tenemos la mejor colección de Matisse estos Picassos son estupendos ese sang que se ha colocado aquí al comienzo no es el que estaba anteriormente, que eran las bañistas o esta obra de Brancusi está perfectamente colocada en este lugar o lástima que hayan puesto las obras de Hopper en un espacio de transición, en un pasillo sin prestarle ninguna atención pero lo que da la impresión es que ha extendido en forma de capítulo de libro un artículo de revista, un artículo de periódico sin darle un tratamiento mucho más elaborado bueno, hace comentarios a veces oportunos sobre lo mal instaladas que están las salas de arte conceptual de cómo se hicieron aparecer algunos artistas latinoamericanos y en versiones posteriores de la colección permanente se les hizo desaparecer de forma rápida y cómo todo tendría una suerte de remodernismo ultraformal en el que el arte contemporáneo apenas tiene cabida y que las salas que se le dedicaron a las cuestiones del presente eran realmente salas bastante burdas en la página 46 aparece una frase que la repite por lo menos cinco veces a lo largo del libro con un gran descuido editorial en el que ni siquiera se da cuenta de que cosas que dicen un sitio se repiten en otro con las mismas palabras que es aquel famoso dictado aquella frase de Gertrude Stein cuando dijo que puede ser un museo o puede ser moderno pero nunca las dos cosas a la vez una ocurrencia, por otro lado que tendría que ser discutida y no meramente convertida en un dogma de fe la pregunta sobre todo que le está orientando a Terry Smith en esta primera parte de su libro es cuán moderno es el Museo de Arte Moderno y en qué medida el Museo de Arte Moderno ha tenido siempre una resistencia fundamental al presente y cómo las exposiciones que ha ido presentando eran incapaces de dar cuenta de nuestra época o lo hacían de una forma bastante burda algo que sí se apreciaba en las salas de arte contemporáneo donde se colocaban obras sin tener ninguna relación y cómo las cartelas y todo el tipo de acompañamiento que se hacía revelaba una falta de criterio curatorial para el año 2007 Lowry señaló el director Glenn Lowry que contemporáneo y postmoderno eran intercambios viables y que sobre todo los argumentos que postulan la muerte del arte moderno y la llegada de una era postmoderna no afectaban de manera fundamental al museo el desafío antimoderno de lo postmoderno fue rechazado con firmeza por la institución del arte moderno por excelencia que es evidentemente el MoMA el instinto modernista se mantiene en el MoMA años después de la fundación del esquema del arte contemporáneo por parte de Alfred Barr y sobre todo hay una suerte dice Terry Smith al final de este capítulo de insistencia reaccionaria en preservar los restos y los ecos del modernismo en oposición y con gran desprecio de las condiciones cambiantes de la contemporaneidad el arte que está incómodo dice en la página 56 dentro de sus límites el arte que queda a la sombra el arte que rechaza su maquinaria de absorción y rechazo el arte que lo deja de lado adopta criterios muy distintos y por último lo abandona ese es el arte que puede ser contemporáneo bueno como digo el libro tiene erratas y fallos de traducción y equívocos en nombres y en conceptos y así señala que cuatro instituciones fundamentadas a comienzos del siglo XX el MoMA la Diabicon la Tate o la Sachi Gallery y bueno y el Guggenheim de Bilbao bueno no son entidades fundadas a comienzos del siglo XX sino al siglo XXI pero en cualquier caso son errores que algunos lectores les pueden inducir a equívocos importantes el segundo de los apartados de este primer capítulo se llama Sublime sobre el Hudson Diabicon hoy y trata de la apertura en mayo del 2003 de la Diab Foundation en Diabicon con sus 22.300 metros cuadrados de espacio destinados a salas de exhibición que fue calificado como el mayor museo del mundo dedicado al arte contemporáneo bueno cuenta aquí cómo se constituyó la Diab Foundation y cómo fueron apoyando un arte fundamentalmente vinculado al minimalismo y al posminimalismo apoyando proyectos alucinantes como el Campo de los Rayos de Walter de María o el Rodden Crater de James Turrell y cómo este tipo de proyectos conduce a la Día en Chelsea y luego a la apertura del Diabicon que tuvo un coste inicial de 50 millones de dólares se instaló en el edificio de Navisco una planta de impresión de embalajes y cómo con el gobernador Josh Pataki que también apoyó este museo se convirtió en un centro alucinante de peregrinación en el que se dispuso sus impresionantes colecciones y donde se podían ver las obras donde se pueden ver las obras de Walter de María de Dan Flavin las shadows las sombras de Andy Warhol donde se puede ver también piezas de Jimmy Neville o también obras impresionantes de Joseph Boyce o de Michael Heiser y bueno hace de nuevo aquí una crónica muy periodística de su visita a la Día elogiando sobre todo las obras de Fred Sandbach hay comentarios que no comparten ningún sentido que son así pues muy descriptivos como cuando dice que la pieza Equal Area Series Series de Igual Area del año 76 al 90 de Walter de María tiene un espacio que es demasiado amplio para su presentación cuando en realidad es un espacio que está totalmente ajustado a la obra que allí se presenta y me parece una obra de un rigor y de una contundencia absoluta también dice que las instalaciones de Bruce Nauman están alojadas en un subsuelo pobremente iluminado y esto es sencillamente que no ha entendido la obra porque la obra es una videoproyección de varios canales en varias pantallas y requiere de esa oscuridad porque es de hecho la visión del estudio de noche con cámara para captar las imágenes en la oscuridad y es en realidad igual que dice de la pieza de Luis Bourgeois que dice que son una especie de espacios que parecen jaulas en el piso superior bueno aquí sencillamente lo que da la impresión es que Terry Smith no sabe ni lo que es la obra de Luis Bourgeois que son esas jaulas que son esas celdas que no es algo que haya puesto la día para que estén así las obras y esa presentación de Bruce Naumann en el subsuelo como si fuera el sustrato perverso y el sustrato del turno de noche del pensamiento y en la parte de arriba el superyo anti-edípico contra-edípico el ataque a la dominación paternal por parte de Luis Bourgeois me parece uno de los grandes aciertos de la Dier Foundation frente a esta explicación que da aquí Terry Smith también comenta las piezas de las Double Torqued Lives del 97 de Richard Serra que se colocaron en la Dier Foundation y como esto tiene que ver con una dimensión de lo sublime ahora apelando al famoso texto de Barnett Newman aunque eso no es algo que desarrolle aquí y bueno analiza qué relación hay entre lo sensual y lo espiritual y la dimensión de un cierto romanticismo y cómo tendría algo de ultra ornamental el proyecto de la Día y cómo a menudo la búsqueda de la intensidad o esta intensidad que aparece aquí de la mano de la Día es un sistema de encubrimiento se pregunta al final de este capítulo ¿el arte contemporáneo procura descubrir las condiciones de contemporaneidad y acercar a quienes lo miran a ese mismo descubrimiento o acaso luego de registrar esas condiciones en su horizonte ofrece al espectador una sublimación de su acuciante presencia una vía de escape exactamente el mismo dilema enfrentan hoy el museo y la exhibición en tanto continúen profundizándose las contradicciones de la contemporaneidad quizá la experiencia del museo con sus exhibiciones intensas y sobre todo con su no tan secreto deseo de permanecer moderna no constituya una solución satisfactoria durante mucho más tiempo bueno esta es la parte que dedica a la día y el siguiente capítulo está dedicado al impacto de Sachi y analiza bueno lo que supuso Sachi como coleccionista y también los distintos espacios que fue utilizando y abriendo Sachi en Londres saca a reducir la frase que el propio Sachi hizo en torno a los Jean-British Artis parodiando el título del collage de Richard Hamilton cuando dijo ¿qué tienen de interesante el ciclo de vida de las moscas la vieja cama de alguien el retrato de un asesino de niños hecho con las palmas estampadas de varios niños unos maniquíes cargados de picaporte y alguien sentado en un inodoro sosteniendo una cisterna que hacen al arte británico tan distinto tan atractivo bueno analiza sobre todo cómo estas obras de las que habla bueno que alude a Damien Hills que alude a Tracy Eming y a obras de los Jean-British Artis lo que viene a señalarse es que no comparten estas obras ningún vínculo claro ninguna escuela solo una energía piensa Sachi extremadamente directa casi infantil que confiere a la obra su fuerza plena y atrapante bueno analiza también cómo distribuyó Sachi las obras en el County Hall y cómo en esos espacios tan malos colocó las piezas de Duan Hanson de los hermanos Chapman o de Ron Mueck y también cómo en el año 2005 Sachi se desprendió del icónico tiburón de Damien's Gears que había comprado en el año 91 por 50.000 libras esterlinas y lo vendió un coleccionista estadounidense a cambio de 6,5 millones de libras esterlinas los Young British Artists se han ido convirtiendo sin duda en un referente fundamental para el relanzamiento del arte británico que coincide también con el premio Turner y con la apertura de la Tate Mother y Julian Stalabras en el año 2001 señaló que un motivo de que los denominados jóvenes artistas británicos se hayan ido extinguiendo durante los últimos dos años es que la Tate Mother es demasiado oficial demasiado estatal y está excesivamente atada como se ha dicho al problema de la modernidad el impulso combativo de este arte innovador se vio en parte fogoneado por el conservadurismo cultural de Thatcher y de Major pero también por ahí viciado de las propias instituciones del arte en las cuales la Tate constituía un caso sintomático ahora este arte ya no tiene contra qué reaccionar uno puede sostener que el encanto radical de esta forma de arte siempre tuvo algo falso al menos así yo lo creo pero sin duda fue un motor que impulsó varias cosas y cuyo momento ya pasó bueno es lo que Stalabras desarrolla en su magnífico libro High Athlete que fue traducido por la editorial Brumaria y sobre todo como este arte sensacionalista o retro sensacionalista provocador se volvió en absolutamente institucional de la misma forma que Sachi tuvo que pegar un volantazo cuando inició en el 2005 el proyecto de The Triunfo of Painting el triunfo de la pintura que fue por otra parte un faracaso clamoroso Sachi se fue volcando a partir del 2007 progresivamente en internet dando a su galería una presencia de internet y tratando de proponer que era la galería más grande del mundo el cuarto de los capítulos de esta primera parte se titula Contemporaneizando la Tate Moller y es como sucede con el MoMA y con la Diabico una descripción de lo que supuso la colección de cómo se hace la reforma del edificio por Herzog y de Merón y cómo se genera aquí una exposición de carácter ahistórica o lo que se llama un museo de zonas y va comentando esta distribución del museo de zonas y el tipo de conceptos o nociones que guiaban esas zonas y cómo se va haciendo una presentación a veces de gabinete o de tesoro desbordado o sobre todo cómo ese modelo ahistórico de zonas tiene algo dice Terry Smith de pluralismo confuso o de una suerte del paradigma del antiparadigma y cómo en las distintas nociones como eran estado de flujo que se centraba en el cubismo el futurismo el vorticismo y sus legados poesía y sueño que partía del surrealismo y la resonancia del surrealismo en comportamientos artísticos recientes la sección gestos materiales y las nuevas formas de abstracción y de figuración surgidas en Europa y en Estados Unidos en la posguerra o la sección idea y objeto que prestaba atención al minimalismo y a los movimientos constructivos el arte conceptual y la instalación pues eran tremendamente confusas y desde la primera presentación tuvieron que ser radicalmente modificados y como en esa modificación pues bueno lo que se estaba revelando era la crisis también de esa forma de presentación a histórica o de esa presentación del museo de zonas también aborda la cuestión del proyecto de ampliación de la Tate Modern también por César y de Merón y como se trataba de una presentación de una serie de cajas rectangulares apiladas que generaban un figurat de 11 pisos sobre el lado sur del museo del museo de la Tate Modern lo reproduce aquí en esta página aquí lo vemos y también bueno viene a decir que desde que se hizo esta propuesta se modificó y como ya sabemos desde el 2009 ya se inauguró esta ampliación y toda esta idea de los bloques de cajas apilados en el figurat fueron desapareciendo para crear solo ese figurat que por cierto me parece una ampliación bastante detestable y como edificio de una sordidez formal realmente impresionante bueno esta es toda la parte dedicada a los museos en la que como digo o ya he comentado aborda el MoMA la Día Vicon los proyectos de galerías y de espacios expositivos y comerciales de Charles Sachi y también la Tate Modern el segundo de los capítulos se titula espectáculos arquitectura y escultura es una continuación en realidad de la anterior porque la primera de las secciones de esta segunda parte está dedicada al museo de la experiencia Bilbao y más allá y lo que está comentando es el Guggenheim de Bilbao de Frank Gehry también hace una descripción una descripción como digo bastante básica de lo que es el edificio y de cómo se generó y la importancia que tiene el atrio que hace Frank Gehry y también el tipo de ajardinamiento banal que supone el pupi de Jeff Koons que está en la entrada del Guggenheim de Bilbao saca aquí a relucir una cita de Tom Crens el director polémico de la fundación Guggenheim o diríamos también Mac Guggenheim en el que le dijo a Frank Gehry que no tenía ninguna necesidad de crear espacios de exposición dentro del atrio sino que le dijo el atrio es tuyo tú eres el artista aquí esta es tu escultura y luego construye estupendos espacios de exhibición a su alrededor y es evidentemente lo que hizo Frank Gehry pero también abre o digamos es la manifestación más clara de esto que llaman arquiescultura una arquitectura con carácter declamatorio una folía arquitectónica en la que evidentemente lo que está vendiendo lo que está generando es una idea de un espacio que no responde a una funcionalidad sino que tiene un carácter completamente declamatorio también recoge una cita que sería el mantra de Gehry o una frase que repite es que decir que un edificio debe obedecer a determinado tipo de actitud arquitectónica para llegar a ser un edificio es una idea demasiado restrictiva por lo que no hay mejor camino que procurar que lo escultórico resulte funcional en términos de uso en la traducción de la belleza de la escultura a un edificio en cualquier cosa que permita darle movimiento y expresividad allí será posible encontrar la innovación arquitectónica bueno esta idea de más allá de la función que evidentemente es algo fundamental en la arquitectura contemporánea tiene que ver también con el concepto de museo de la experiencia y esto le lleva a Terry Smith a revisar un texto de Rosalind Krauss de Cultural Logik of Late Capitalism Museum la lógica cultural del museo capitalista tardío en el que Rosalind Krauss advirtió del impacto que el arte minimalista supondría en el diseño de museos Tom Krens convirtió de hecho al minimalismo en el centro de la modificación del tipo de museos de arte contemporáneo que generaba lo que él entendía como una intensidad acumulativa y serial y la necesidad de una mayor escala para los museos es posible así considerar el museo Guggenheim de Bilbao como la elaboración más acabada hasta el momento de la célebre definición triconceptual de Calandré sobre la evolución de la escultura moderna según la cual pasó de la escultura como forma a la escultura como estructura y de allí a la escultura como lugar el modelo o el modelado en Katia el software específico que aplicó Gery le permitió esta arquitectura blob esta arquitectura de carácter de constructivo pero sobre todo ahí se condensó la idea de Tom Crens de que el museo tiene que ser capaz de albergar las piezas más pesadas las piezas más complejas las piezas más difíciles pero también puedes poner un dibujo de Picasso o diríamos nosotros un grabado de Eureo como de hecho se ha practicado en el Museo Guggenheim de Bilbao bueno nos habla también de la importancia que tiene en el Guggenheim de Bilbao las reminiscencias de la arquitectura visionaria de Gaudí pero también del futurismo italiano los proyectos no construidos de Antonio Santellía y como es una suerte también de decorado y de elemento fundamental para la atracción turística y como aquí en cierta medida este museo que es la gran manifestación de la grandilocuencia sería aquello que Tomás Crens marcó cuando al gobierno vasco le dijo que el Guggenheim sería un hogar espiritual del arte contemporáneo y que sería una referencia para el nuevo milenio el continente es algo sabido por todos se ha convertido de hecho en el contenido como cuando Teiza en suerte aquella memorable frase de que no pensaba que la arquitectura llegaría a estarse revestida con papel de chocolate esto que el papel de chocolate es el titanio del Guggenheim de Bilbao es también ese papel de chocolate que lo que hace es ofrecernos la golosina el chocolate el caramelo el dulzor de la idea de experiencia esa idea de intensidad de la experiencia que sería la experiencia preprogramada la experiencia turística la experiencia ya configurada a partir de ahí analiza un asunto que va a repetir en distintos momentos que es la importancia que tiene por ejemplo también el museo fundado por Soikiro Fukutake en la isla de Naoshima con la colaboración y la participación continua del arquitecto Tadabando y los museos hechos por coleccionistas como la familia Rubel en Miami pero también el proyecto de El Ibrot en Los Ángeles y lo que sería todo ese dominio de los coleccionistas sobre el sistema artístico contemporáneo pero también los desarrollos de inversiones en turismo y en museos que se han producido en Abu Dhabi y que son cuestiones que llegan hasta nuestros días y que han marcado toda esa magnavalización y toda esa creación de sucursales de los grandes museos como el Louvre pero también lo podíamos asociar con lo que ha sucedido en Málaga con la presentación del Pompidou o los museos rusos o todas esas cadenas de presentaciones de museos que están recorriendo el mundo también de nuevo aquí en la página 119 vuelve a citar a Gertrude Stein como si fuera la frase que le da vueltas en la cabeza la idea de que puede ser un museo o puede ser moderno pero no puede ser las dos cosas a la vez el curator Nicolás Bugueo nos dice en la página 119 es bastante explícito al respecto mientras que el lugar de exposición constituía un medio en sí mismo para los artistas conceptuales actualmente se ha convertido en un lugar de producción entre otros el socius es decir la totalidad de los canales que distribuyen y difunden la información es lo que se convierte en el verdadero lugar de la exposición para el imaginario de los artistas de esta generación el centro de arte o la galería son casos particulares pero forman parte integrante de un conjunto más amplio la plaza pública la galería es un lugar como los demás un espacio imbricado en un mecanismo global una base sin la cual no es posible ninguna expedición un club una escuela o una calle no son sitios mejores sino simplemente otros lugares para mostrar arte bueno esto lo dice Nicolás Bugueo pero evidentemente él es un curator de galería él es un curator de museo él es un curator de sus espacios cerrados y esta invocación al espacio de la plaza de la calle de las dinámicas antagonistas del espacio público del espacio público no acotado en la forma de la percepción estética tradicional que sería el museo es algo que dice de forma grandilocuenta y retórica como si fuera un agente de la subversión pero que en realidad en ningún caso practica en realidad viene a sugerir aquí Terry Smith estas dinámicas de apertura del museo no llevan a ningún lado sino que lo que ha sucedido es que el museo de arte con demo se ha convertido en un parque de atracciones en unas instalaciones para divertirnos que es algo que para él encarnaría sobre todo la obra de Matthew Barney por eso le dedica el capítulo 6 o la parte 6 de este segundo gran capítulo lo dedica a Matthew Barney y se titula esta parte la exhibición de la intensidad el mundo perdón de Barney en el Mark Guggenheim que para él es un ejemplo de parque temático del arte bueno comienza hablando de cómo hay distintas posiciones sobre el ciclo creemaster de las películas cinco películas fabulosas de Matthew Barney para algunos son obras de arte fundamentales y son obras que hablan de la intensidad inaudita del arte contemporáneo para otros son obras pretenciosas de una inmensa vanidad que son herméticas y que en realidad lo único que hablan es de un afán totalitario o de crear un hechizo o de crear una situación de mero divertimento a través de su oscurantismo lo cierto es que cuando se presentó en el Guggenheim en el año 2003 la exposición de Matthew Barney fue una exposición que atrajo 300.000 espectadores y la convirtieron en la exposición hasta ese momento individual más visitada de la historia del museo los admiradores de Barney asociaron su obra con la de Alexander McQueen también con todo ese glamour que tenía la relación de Matthew Barney con la cantante islandesa Bjork y con la estética de videoclip que también desarrollaron juntos Gary y Barney señala la página 127 Terry Smith han sabido elaborar una síntesis personal de los dos pilares que sostienen el arte contemporáneo que son como ya hemos dicho el remodernismo y el retrosensacionalismo generando su particular dimensión del espectacularismo hay un momento interesante en esta parte de la interpretación de la obra de Matthew Barney en el Guggenheim que es cuando Terry Smith rescata un texto de Daniel Birbaun publicado en Artforum en el que Birbaun asocia la obra de Matthew Barney con la relación de Nietzsche con Wagner en el nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música y también la serie de correcciones que hace a partir del prólogo que en realidad es un epílogo y también del caso Wagner Nietzsche dice que Wagner es el artista moderno por excelencia el cagdiostro de la modernidad en su arte está mezclado de manera más seductora aquello que hoy todo el mundo tiene más necesidad los tres grandes estimulantes de los agotados lo brutal lo artificioso lo ingenuo los agotados son las personas sagustas la masa subyugada lo brutal tiene la connotación del abordaje extremadamente directo lo artificioso la de una seducción sexualizada y lo ingenuo la idiotez resultante Birbaun repite la lista de estímulos de Nietzsche pero sustituye lo ingenuo una característica que a decir verdad no se cuesta encontrar en el mundo de Barney bajo la forma de una apertura total de experiencia sustituye como digo lo ingenuo por el puro goce de la belleza para hacerlo no obstante se ve obligado a olvidar la fuerza política del concepto de ingenuidad en Nietzsche y las condiciones también en las que ha sido reformulada por Benjamin y Debor es decir las condiciones contemporáneas de una obra están compuestas por personas constantemente estimuladas perpetuamente distraídas y sobre todo inertes o exhaustas según comenta o según va a sostener Jerry Salts el arte de Barney es un arte absolutamente estadounidense que puede resultar opresivo recargado grandioso melodramático hiper masculino vacío convencional obstinado bobo y a pesar de todo dice Jeffrey Salts logra sacudirme evidentemente hablar de Cremaster y hablar de Barney es una tarea interpretativa compleja aquí durante páginas intenta Terry Smith describir las cinco películas yo creo que lo hace con bastante torpeza y cae de nuevo en un descriptivismo bastante pobre en el que va hablando sobre todo de lo que sucede o de cuáles son los acontecimientos para concluir que la base que es algo muy obvio de la obra de Barney es siempre una base escultórica pero que también tiene que ver con una dimensión de su corporalidad atlética y como hay una búsqueda continua de la intensidad creciente y su obra es una suerte de sucesiones de momentos de un enorme impacto visual y como esas sucesiones de impacto visual podrían tener que ver con una especie de presencia continua de máquinas deseantes en el sentido que le dan Deleuze y Guattagui en Antiedipo y en Mil Mesetas y como todo el ciclo de Cremaster es una alegoría sobre la naturaleza el género el guayerismo la posición del espectador y el fetichismo y también tiene algo de confrontación edípica en una obra en la que reina el exceso y ese reino del exceso es como hemos dicho algo que se puede entender como un reino wagneriano y esa dimensión de esta obra de arte total es una obra que bueno tiene que ver con toda esa situación en la que estamos sometidos a el trauma o a una dimensión de lo real en el sentido lacaniano traumático y así nos dice en la página 140 los noticiarios televisivos hacen bien su trabajo inundando nuestros imaginarios a toda hora con imágenes de actos de inhumanidad inimaginable e incesante eso crea un repertorio visual presente tanto en nuestra vida privada como en la esfera pública en la que vivimos nuestra vida social Jacques Lacan denomina a esta zona lo real con mayúscula y lo ubica entre lo inconsciente y lo simbólico bueno entre lo imaginario y lo simbólico habría que decir Slavojisek lo describe como el núcleo traumático no simbolizable que encontró su expresión en las distorsiones mismas de la realidad en los desplazamientos imaginarios de lo verdadero bajo el aspecto de apariciones espectrales se pregunta a Terry Smith que si es esto lo que muestra Varney es esto lo que muestra el ciclo creemaster en este denso matorral de intensidad creciente o es la apariencia de lo real a fines de la modernidad lo que encontramos en su ciclo es la manifestación por dentro de lo real después de la modernidad o es únicamente la estética del metrosexual llega aquí sugerir una especie de feel equivalente lo sería al Rocky Horror Picture Show es algo que tiene únicamente que ver con la fantasía perversa con el final de las ideologías y con esa situación en la que nos rendimos ante un hechizo que en ningún momento puede salvarnos a lo mejor lo que revela la obra de Varney es el abandono dice Terry Smith de todo compromiso y es una obra que no pasa de ser un inmenso monumento a la falta y a la ausencia una obra de extremada elegancia de un estilo impresionante pero que tiene un fracaso absoluto encuentra una obra que tiene que dar cuenta de nuestras condiciones políticas de lo que pasa en nuestra época en este sentido sería una de las más prodigiosas Gesang-Kunsbergs una obra de arte total en la que puede aparecer de todo desde Richard Serra hasta el Bronco Stadium pero es una obra que tiene algo de extravagancia Roberta Smith acierta al resumir dice Terry Smith el ciclo Crimaster como una Gesang-Kunsberg para uno que permite al artista en ciernes buscarse a sí mismo en términos estupendamente extravagantes implícitamente opresivos y así extrañamente vacíos en este sentido con todo lo que tiene de extravagancia y de vacuidad Crimaster es uno de los mejores síntomas o es una obra sintomatológica de nuestra época es una obra característica de nuestro tiempo es una obra en la que el elemento principal es el si aceptamos esta interpretación el significante vacío dice Terry Smith en la página 147 el arte contemporáneo en tanto institución está obligado a suponer que el arte del mañana será a primera vista desconcertantemente otro pero sin dejar de ser en lo básico una extensión del arte de hoy de allí su afán remodernizante no obstante la historia le ha enseñado que algunos artistas contemporáneos son capaces de producir un arte que es fundamentalmente otro que obliga a las instituciones a la duda y a la redefinición Barney podría ser uno de sus artistas este análisis ha demostrado que al menos en el ciclo cream master no ha logrado serlo esta conclusión a la que llega Smith es una estupidez no ha demostrado el fracaso de Matthew Barney ha hecho una descripción bastante pobre de las películas ha dado las opiniones que han dado Kingelman que ha dado Jerry Salt que ha dado Roberta Smith es decir a las que ha dado Daniel Birbão pero esta idea de que ha fracasado me parece bastante alucinante o por lo menos no creo que haya llegado a esa conclusión si es cierto que lanza una pregunta al acabar el texto interesante ¿qué ha sido de Barney desde 2003? es decir ¿qué ha podido hacer Matthew Barney después de dejar su trabajo a la altura que lo deja cuando concluye las cinco películas del ciclo cream master? ha hecho colaboraciones con el músico estadounidense brasileño Arto Lintzai para el carnaval del 2004 de Salvador de Bahía la pieza de lama la mina de lodo una lamina como una performance con músicos disfrazados de árboles ha realizado la película Drawing Restraint Nine estrenada en el 2006 que volvió sobre temas de sus comienzos como un relato discontinuo fraguado sobre un barco japonés ballenero coprotagonizado con Bjork que compuso la banda de sonido pero sobre todo nos dice que aquí falta toda perspectiva crítica yo creo que al que le falta perspectiva crítica aquí es a Terry Smith para en realidad analizar lo que ha hecho Barney y esto requeriría de mayor tiempo someterlo a revisión lo voy a dejar para hacer un segundo vídeo sobre lo que me queda porque ya llevo 44 minutos y estamos en la página 147 pero bueno en esta primera parte como veis he comentado el museo es moderno contemporáneo y la parte espectáculos arquitectura y escultura que en realidad tendrían que ser un solo capítulo sobre la condición de los museos contemporáneos o como abordan las cuestiones del coleccionar del presentar y del articular y dejamos los siguientes capítulos para otro vídeo de este libro Terry Smith que es arte contemporáneo que como digo es un libro que he sometido a revisión porque me ha parecido siempre interesante y lo he dedicado a bastantes o lo he recomendado a bastantes alumnos omas